Descuentos que están 10 contra 10, fue echado Napoli en el equipo Liverpool y también primero fue echado Franco González, el centro delantero aurinero que había entrado hace poquito rato, lamentablemente, para los intereses de Peñarol. La pelota la tiene Liverpool, va a hacer Samudio, saque de costado, viene sobre el área, despeja la defensa, viene para la posición de Arezzo, totalmente retrasado en el campo de juego. No tiene pase, tocó por izquierda, la pelota viene para la posición del volante Mayada. Mayada le pega hacia adelante, no hay nadie, recoge la pelota Pereira para el equipo de Liverpool. Tocaron por el medio el balón para Anthony, 0 por 0 el tanteador, 24 minutos, casi 25 de este segundo tiempo. 0 por 0 el tanteador, el partido ha sido intenso, pero este segundo tiempo muy flojo con respecto al primero. Tocan la pelota por derecha para Luciano Rodríguez, hacia atrás el balón, levantan el centro, peligro, cabecearon, ¡gol! El vecino, el del equipo de Liverpool, vecino anota el tanto para el equipo de Liverpool, inmerecido el tanto, pero los goles hay que hacerlo, envía la pelota a las mallas, y exactamente a los 25 minutos, el centro delantero vecino pone las cosas 1 por 0, gana Liverpool, y bueno, los goles se hacen, no se merecen. Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, lo que no se hace en un arco a veces se paga en otro, es lo que realmente ocurrió ante un Peñarol que ahí esbozó en el juego aéreo, una muy frágil defensa, marcando absolutamente al revés, y vecino, cuando no se avizoraba peligro en el arco, Auri Negro, estampa el 1 a 0, y ahora tendrá que tener respuesta, porque aquí el que gana es Liverpool. Va a salir del fondo el golkeeper de Liverpool, lentamente va hasta el borde del área, le va a pegar de pierna derecha, toma altitud, cae por el sector izquierdo, dominan la pelota, la recoge otra vez Liverpool, dominan el balón, salen por el sector izquierdo, Basiles toca más atrás, la pelota por ese sector para la posición de Samudio, no, viene por el medio para Pereira, más adelante la pelota, juegan de primera, viene para Siles, Siles avanza para el equipo Liverpool, va a tocar por derecha, este para Ventancur, se cayó solo, pero hay falta, dice el árbitro, siga, siga, dominan la pelota, viene para la posición de Medina, Medina por izquierda para Samudio, Samudio busca la pelota, estamos en 35 minutos, 1 por 0, está ganando Liverpool, la ventaja no es grande, pero si anota otro gol el equipo de Liverpool, puede ir casi como con la clasificación para el torneo, el equipo Liverpool al campeón del siglo, deriva la pelota por el sector central para la posición de izquierdo, izquierdo juega por derecha, cambio de frente, largo pelotazo, mira que solo que aparece a Ventancur, quiere girar, tiró, gol, gol, gol de Liverpool, Ventancur anota el tanto para el equipo de Liverpool y me parece que este gol es campeonato, exactamente a los 36 minutos de este segundo tiempo, Ventancur pone las cosas 2 por 0 y es un resultado inlevantable, espantoso el cierre de Coelho y también de Oliveira, que se cae a pedazos la defensa, y Ventancur le pegó de primera cruzado abajo, no reaccionó de amores, gana Liverpool, y creo que sin lugar a dudas, esto es gol de campeonato. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, Peñarol defendió como ha defendido durante todo el año, muy mal realmente, y Ventancur definió como lo ha hecho todo el año, muy bien, y entonces Liverpool gana por 2 a 0 después de estar en desventaja deportiva porque Peñarol jugaba mejor, pero el resultado es de Liverpool y medio campeonato también.